Lamentablemente México y el mundo han perdido a una de las estrellas más grandes del medio de la farándula. La actriz y cantante Flor Silvestre, quien fue esposa del también intérprete Antonio Aguilar, perdió la vida este miércoles 25 de noviembre a sus 90 años de edad. Televisa Espectáculos confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, cuenta en la cual escribieron Lamentablemente la actriz y cantante Flor Silvestre partió de este mundo. El cansancio detuvo su corazón rodeada de sus hijos y sus nietos. Flor Silvestre descansará al lado de quien fuera su gran amor Antonio Aguilar. Ella partió a los 90 años de edad en Zacatecas en su rancho El Sollate. Guillermina Jiménez Chaboya, conocida artísticamente como Flor Silvestre, tuvo una trayectoria de más de 70 años en la música, el cine, el radio, la televisión y el teatro. Ella perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano. Además fue una de las intérpretes femeninas más emblemáticas de la música mexicana, dentro de los géneros ranchero, bolero y guapango, con más de 300 grabaciones a lo largo de su carrera. Ella hizo su debut como actriz en la película Primero Soy Mexicano en 1950, película dirigida y protagonizada por Joaquín Pardavé. Ella actuó al lado de grandes comediantes como Cantinflas, en El Bolero de Raquel, con Tintán en Paso para la Juventud, con Tintán en Paso a la Juventud, al igual que en Escuela de Verano, con Resortes en El Gran Pillo. Además compartió créditos con Viruta y Capulina, en Dos Locos en Escena. Ella también trabajó con el reconocido cineasta mexicano Ismael Rodríguez en dos películas, La Cucaracha, en la cual cantó a dueto con María Félix y Ánimas Trujano. La segunda película mexicana nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Su poderosa voz era caracterizada por poderosos graves, acercándose a la voz de un contralto. Aunado a su particular estilo interpretativo, le rindió los apodos de la sentimental y la voz que acaricia. Para 1945 Flor Silvestre era conocida y anunciada con el alias El Alma de la Canción Ranchera y La Reina de la Canción Mexicana. Flor Silvestre se casó en tres ocasiones, pero su matrimonio más conocido fue con Antonio Aguilar. Flor conoció al actor y cantante en 1950. La primera película que realizaron juntos se llamó La Huella del Chacal y se filmó en 1955. Pero no fue hasta que filmaron juntos El Rayo de Sinaloa en el 57 que se enamoraron profundamente. La pareja se casó el 29 de octubre de 1959 y tuvieron dos hijos que siguieron sus pasos, Antonio Aguilar y Pepe Aguilar. Para 1990 ella filmó su última película, llamada Triste Recuerdo. Esta estaba basada en el éxito del mismo nombre de Antonio Aguilar, una canción que ella le sugirió que grabara. Después de filmar esta película, Flor Silvestre se retiró definitivamente de la actuación. Los nietos de Flor y Antonio Aguilar han formado una nueva generación de artistas, entre ellas Majo Aguilar, hija de Antonio, además de Leonardo y Ángela Aguilar, hijos de Pepe. Para 2018 Flor participó en el videoclip musical Cielo Rojo de su nieta Ángela Aguilar. Al final del video Ángela abraza a su abuela con mucho cariño y ella le da un regalo. El 16 de agosto del 2019, el día de su cumpleaños, Flor estrenó un sencillo, en el cual interpreta el tema Gracias a la Vida, tema de la cantautora chilena Violeta Parra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de esta exitosa, gran leyenda, actriz y cantante Flor Silvestre. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.